¿Cómo fue el trabajo del cambio climático y justicia? Tres cosas importantes, ¿no? Una, que hay un movimiento agroecológico que tiene que confusionarse de mejor manera y tiene que pelear por instaurar la salida necesaria. Yo creo que es el acuerdo común que tenemos todos y la agroecología es de todo. Han habido dos exposiciones muy interesantes que tienen que ver con el contexto de los transgénicos, por así mi llamada, que podríamos decir, en nuestro país, ¿no? ¿Qué ha pasado en términos bolivianos, pero también en términos internacionales? Y vemos que es una presión tanto nacional como internacional por posicionar una tecnología que nada bien hace a nuestro país. Pero la tercera exposición lo que he hecho es aterrizar un poco más, porque nos ha contado la experiencia de los mardiales de semillas, una red de semillas allá en Ecuador, que está posibilitando darle sentido a todas las conquistas políticas constitucionales que han logrado en este hermano país con respecto a la soberanía alimentaria. Nosotros nos están poniendo carne, músculos, sangre a esa conquista política. Y eso es importante de entender nosotros, porque también tenemos mucho de trabajo realizado a favor de la soberanía alimentaria, a favor de la producción de nuestros pueblos no originarios campesinos, pero ahora hay que darle un poco más de fuerza. Yo creo que esas han sido las tres premisas que se han trabajado ahí. Y finalmente hemos terminado haciendo un análisis de qué pasa con el sector estatal en términos de semillas, que amenazas hay, qué amenazas hay, qué oportunidades hay, y lo mismo desde la visión de la región. Entonces son dos grupos de trabajo que van a confuncionar, por decirle lo bueno y lo malo que está pasando ahora en términos estatales, con las actividades más de la gente, más del activismo, más de las organizaciones no-destamentales que están apoyando. Se ha hablado de tejer redes, no solamente locales, sino ahora, fortalecer en tu comunidad. Así es, ¿no? Los transgénicos son una problemática mundial y nosotros tenemos que contrarrestar eso con una red nacional, internacional, sudamericana, latinoamericana, que nos permita, ¿no es cierto?, salvaguardar la, esa premisa que tenemos los pueblos rendinos, amazónicos, chaqueños, de ser los domesticadores de plantas mexicanas. Somos proveedores de alimentos para el mundo, así que tenemos que salvar esa cualidad. Y esa cualidad la vamos a salvar únicamente tejiendo una red muy consistente de personas, desde las metodologías, pero también de personas multiactor, que le llamamos, ¿no?, a los profesionales comprometidos, tienen que haber pueblos indígenas, tiene que haber la presencia de los consumidores, tiene que haber una acción muy militante de los productores arqueológicos, pero también de la institucionalidad que necesitamos para que esto sea una realidad mínima y mínima. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.